Es más probable de casarse. Ay, ¿ya no deja de comer? ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Estoy un poco enchilada. Lo siento, disculpenme, siento un poco mocosa. El día de hoy les traemos un video del tag del hermano con harina. Es un reto muy viral en Tik Tok. Y como podemos ver... Esto parece muerto. Es nuestro Shrek. Oye, una moneda pa'l Shrek. Son nuestras almohadas de abajo. No las queremos lavar, somos muy flojos. Pusimos un plástico. Un plástico para cubrirlas y que podamos dormir con nuestras almohadas porque hoy están nubladas. Y no vamos a poderlavarla, no se las sacan. Aquí tenemos a Fiona. No, muerta. Tú. Ya me vi practicando. ¿Con qué? Pues así para empujarse la harina. Ok. Ya, pues vamos a poner la harina. Es la hora de la hora. A ver, con cuidado. Solo tienes que echarla así, güey. Mi cerebro. Te he cagado, amigos. Una deuda con la sociedad más tarde. Tirnan su harina porque hay cosas para meter a la naricilla. Ay, tengo miedo. Tengo miedo. No tenía miedo. Ya tengo miedo. Pero antes de empezar el reto, vamos a enviar unos saludos que ayer nos habían comentado. Por favor. Ya sé. Eden Sánchez. Hola, son los mejores. Saludos. ¡Saludos! Raúl Sánchez. No me asustaste. Ya, Raúl Sánchez. Buen video. Ahora cuenten si ustedes han bateado, presionado a alguien. Saludos, chicos. ¡Saludos, Raúl! Ese es mi maestro. Lo contamos en un próximo video. Aunque la verdad yo no me acuerdo haber presionado. He perdido la cuenta. Crisconde. Hola, hagan su round tour. Yo creo que ese lo vamos a hacer en un video más adelante porque ahorita estamos improvisando. Realmente nuestro cuarto está hecho un desastre. Somos PowerSans. Más adelante. Sí. Es nuestro amiguito con el que tomamos fotitos. Juan García. Divertidas sus anécdotas. Saludos. ¡Saludos! Ya, pues son todos nuestros hermosos comentarios. Ahora sí, empezamos el video. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Señores, se supone que un mito es que cuando... Creo que muchos han llegado, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si realmente sea peligroso que se nos metan los narices o algo así. Pero lo vamos a intentar. No sé cómo le han de ser muchos cuando... Te meten. Ponen polvo por la nariz. A ver ya. Y no se ahogan. Vamos a quitar nuestros lentes. Me cago. Me da pena, pero está bien. ¿No tienes pena? Tú. Un poco. Un poco. Esto, chicos. No son fuertes. Bueno, ya. Si nos ahogamos y no salimos de esta. Ya quedará grabado. Tres. ¿Quién es mayor? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más probable de casarse? ¿Quién es más probable que sea madre o padre? Primero. ¿Quién es más valiente? No. ¿Quién es más legal? ¿Quién es más legal? ¿Quién es más probable que sea madre o padre o padre? ¿Quién es más su eleahaha? ¿Quién es más racón? No sé cómo vive o no sé cómo vamos. Ya, ya, ya. Tresرا ronda. ¿Quién es más probable de ir a la cárcel? No, yo no ¿Quién es más dragón? ¿Quién es más llorón? ¿Quién es el más guapo? Ah, yo ¿Quién es el niño de amor? ¿Quién es el menos limpio? ¿Quién quiere más? ¿Quién es el más ordenado? ¿Quién es el más tonto? ¿Quién más? ¡No! Ah, me entró una frita ¿Quién ahorra más? ¿Quién gasta más dinero? ¿Quién viste mejor? No, yo no viste ¿Quién viste más? ¿Quién viste más? ¿Quién tiene más cariño? ¿Quién viste más? ¿Quién tiene mejor letra? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Quién? Señores, fue muy rápido Ni siquiera sé cómo nos vemos Yo me veo bien Deja la mitad de la cara ¿Quién viste más? 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 Coméntenos allá abajo para nosotros no hacerlo y ustedes no se ríen, tienen su bonita vida. Exacto. Así te verías maquillado, ¿no? Es guapo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.